Mi querido Rafael Polán, qué gusto saludarte, bienvenido a ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, mi Rafa? ¿Cómo estás? Pues estamos, ¿no? Para ser del país, estamos bien. Ay, como estamos buenísimos, pues cómo estamos re bien. ¿Qué te falta? Oye, no, nada, justo eso te iba a decir, hoy me acordé mucho de esta frase que dijiste el año pasado. En el año de la muerte, ¿te acuerdas lo que dijiste? En el año de la muerte, estamos vivos. En el año de la enfermedad, estamos sanos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? Eso, justo eso te iba a decir, ¿qué más podemos pedir, Fer, si aquí estamos? Oye, ¿cómo va el bebé? Ya, este, cuéntanos. A nada, Fer, a nada ya, a dos mesesitos. ¿Es en serio? Ay, nanita. Bueno, arranquémonos con las profecías de Nostradamus. Es un personaje que siempre me ha parecido fascinante. Este astrólogo médico francés, no, 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 pero además como de veras pitonizo, carajo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué le sabía y por qué le salieron las profecías? Miren, yo les voy a decir una frase. Nunca dejen, esta frase me gusta mucho, nunca dejen que la realidad les arruine una buena historia. Porque de Nostradamus se ha hablado mucho. Y hoy es un día importante para hablar de su libro. Se ha dicho que Nostradamus predijo la llegada de Trump a la presidencia. Predijo el coronavirus. Predijo el ascenso de Hitler. Predijo la caída de las Torres Gemelas. Las bombas atómicas. Ahora ustedes me irán diciendo si sí o si no. Vamos a hablar un poco primero quién fue Nostradamus. Y luego vamos a ver cómo es que escribe sus profecías. Y las vamos viendo, vamos viendo algunas. Miren, Nostradamus nace a inicios del siglo XVI. Y cabe aclarar que ese siglo y el anterior fueron épocas muy difíciles. Casi que toda la Edad Media fue muy difícil para los habitantes de Europa. Tenían que pelear contra la hambruna. Contra sus vecinos. Porque bueno, guerras constantes. Y por si fuera poco tenían que pelear contra la muerte. Porque estaban en medio de una pandemia. Nostradamus fue un niño pandemia. A los habitantes de Europa, esta pandemia era la personificación de la muerte. Terminó con un tercio de la población. Y en este escenario, en San Remy, va a nacer Nostradamus. Que bueno, nace bajo el nombre de Michel de Notre Dame. Nace en 1503. Nostradamus es la versión en latín de su nombre. Él eventualmente se lo va a cambiar porque la Inquisición lo persigue. Pero él nace en el seno de una familia católica. Sus papás habían abandonado el judaísmo porque los estaban persiguiendo. Y esto va a ser importante porque eventualmente se va a reconectar con todo esto. El problema es que todo eso estaba prohibido. El abuelo de Nostradamus es el que le inculca el amor. Sobre todo la curiosidad por la medicina. Él desde niño siempre quiso ser médico. Pero a ver, pensemos en un médico más en un sangrador que en un hombre de ciencia. Entonces, él entra a la Universidad de Avignon. Pero llega un nuevo brote de la peste. Y tiene que irse. Las instituciones cierran sus puertas para evitar más contagios. Y es en esta travesía por Francia. Por esta Europa medieval. Donde va a encontrarse a muchos personajes misteriosos. Personajes que estaban prohibidos. Que estaban siendo perseguidos. Alquimistas. Pastrólogos. Y no sabemos qué artes prohibidas, oscuras, le interesaron. Prohibidas porque recuerden que si no estaban de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, pues te perseguían. Entonces, Nostradamus va a llegar a Montpellier. Ahí va a estudiar medicina. Y todo le iba bien. Pero descubren que le gustaban estas cosas. Y lo van a expulsar de la universidad. Por andarse interesando en la alquimia. Porque era boticario. Y entonces él dice, bueno, yo voy a ser médico autodidacta. Y se va a un pueblito, a Agen. Agen. Y ahí se va a establecer. Ahí va a conocer a su esposa. Van a tener dos hijos. El problema es que de nuevo un brote de la peste le va a pegar con todo. Porque se muere su esposa. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Si fue por la peste, probablemente sí. Pero se llevó a su esposa y a sus dos hijos. Y él ya no creía en nada. En nada. Y él decía, ya no me interesa el pasado. Me interesa el futuro. Yo pude haber evitado esto. Se aleja de la medicina. Ojo, de la medicina tradicional. E incluso por estas ideas tan extrañas, tiene un encuentro con la Inquisición. Y entonces se dedica a viajar por el país. Empieza a registrar sus vivencias. Y lo que narra es macabro. Dice, la gente se moría a puños. Y ricos y pobres por igual. Nadie se salva. Y entonces él dice, claramente la medicina no es suficiente. Fíjense, hay crónicas de la época que dicen que Nostradamus encontró una especie de vacuna. Y la gente que se administraba su remedio. No sabemos qué tenía. La gente que se administraba su remedio no se enfermaba. ¿Qué remedio tenía? No tenemos ni idea. Pero, a ver, muchos dicen que Nostradamus recomendaba cosas bien locas. Y la gente también no se quería vacunar porque decían, no, quién sabe qué ha de tener esa vacuna. No, yo ya vi que gente se está muriendo. Estoy hablando de hace 500 años, no crean que en 2021. Pero bueno, Nostradamus decía cosas muy extrañas y la gente decía, yo no creo en lo que tú me estás diciendo. Bueno, ¿cómo bañense diario para evitar propagar la enfermedad? Y bueno, el punto es que cierto sector de la población le hace caso. Y gracias a eso conoce a su segunda esposa, una mujer que era millonaria, era viuda, Ana Ponsard. Con ella va a tener seis hijos. Y tiene muchísima fama. Y entonces empieza a publicar sus almanaques y lo empieza a hacer bajo el nombre de Nostradamus para que la Inquisición no lo persiguiera, para confundirlos. Se hace tan famoso que cuando decide publicar sus profecías, las hace en un libro. Es relativamente pequeño, es fácil de conseguir. El problema es que es muy famoso y la gente cree mucho en las profecías de Nostradamus, pero yo conozco pocas personas que hayan leído las profecías de Nostradamus. Es que además tiene una forma de escribirlas. ¿Cómo se llama la forma en que las escribe? Las hacen centurias. Y las centurias las hacen cuartetas. Centurias y cuartetas, ¿verdad? Deja tú el modo que usa para escribir. Lo hace como en clave. Y lo hace justo para evitar problemas con la Inquisición, pero lo hace en francés, en árabe, en griego, en latín y con juegos de palabras. Miren, vamos a ver algunas profecías. Por ejemplo, me acordé de veremos el agua subir y la tierra caer debajo de ella. Suena macabro, ¿no? A ver, sí, sí, pero a ver, fíjate. Él dice, mira, si interpretamos sus versos, él vaticinó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas. El problema es que nunca te dice, va a caer una bomba atómica sobre dos ciudades. No. Él dice, cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por hierro fuera arrojados. Pedir socorro al gran dios inmortal. A ver, él dice acerca de Trump, el gran aullador sinvergüenza y audaz, será elegido gobernador del ejército. Ándale. La audacia de su argumento, el puente roto, la ciudad desvanecida por el miedo. ¿Sí se dan cuenta? Primero tiene que pasar y luego lo acomodas. Las torres gemelas. Cinco y cuarenta grados, el cielo arderá. Fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará. Son muy ambiguas. La muerte de Kennedy. El gran rayo cae de día. Mal y predicho por portador postulado. Siguiente presagio cae de noche. Conflicto en Reims, etrusca bubónica. El problema con las profecías de Nostradamus. Oye, te las sabes de memoria. Espérate, espérate, Polán. Te sabes las profecías de... No, hombre, me sé como cinco. No, 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 no. No, no, pero bueno, veo que no las lees tú. Te van saliendo así como de... Guau. Les voy a decir cuáles dijo... ¿Qué dijo que iba a pasar Nostradamus? Exacto, dijo que en 2006 iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Que en 2007 iba a haber una peste que no iba a sobrevivir ni hombres ni bestias. Que la gente de esta época iba a poder entender el lenguaje de los animales gracias a la telepatía. Y que los cerdos iban a ser como nuestros hermanos. Yo les voy a decir una cosa y con esto ahí se las dejo. Más allá de andar buscando qué va a pasar, hay que ser bien conscientes del presente. De las acciones de cada uno de nosotros, en este momento, depende el futuro de todos. Ahí se las dejo. ¿Qué ha dicho de estos tiempos del 20, del 21? La pandemia, el COVID, ¿lo tenía en el radar o no? Fíjate que, es que de nuevo, primero, si pasan los hechos y luego lo acomodas, sí, pero es muy ambiguo. Hubo una imagen falsa, por cierto, donde decían que él predijo el coronavirus y hasta dibujó un símbolo. Esto es falso, ¿eh? De hecho, él predijo el año de su muerte. Él predijo cuándo se iba a morir y se equivocó. Se murió un año antes. Oye, ¿nos recomiendas? Su hijo predijo que una ciudad se iba a quemar. Perdón, pero su hijo predijo que una ciudad se iba a quemar. Uno de sus hijos fue pintor y el otro quería ser igual que él. Y al hijo lo arrestaron tratando de quemar la ciudad porque su profecía nunca se cumplió. Ándale. Qué dato. Ahora, ¿nos recomiendas The Man Who Saw Tomorrow? Esta profecía, que se llaman Las profecías de Nostradamus, es de Orson Welles. Estás hablando de 1980, 1981. ¿Nos recomiendas la película? Sí, sí, hombre, claro. Y además les recomiendo que se lean Las profecías de Nostradamus. Para que no les cuenten. Mira, Fer, él llegó a decir, que predijo, por ejemplo, la llegada de Hitler. Les voy a decir lo que dice. Lo que quiero explicarles es que en realidad Nostradamus nunca es preciso. Y le estamos dejando demasiado. Está muy bueno el tema. Por eso les digo, nunca dejen que la realidad les arruine una buena historia. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá. Que por su lengua seducirá a las masas. Esto habla para cualquier persona. Su fama en el Reino de Oriente más crecerá. ¿Y qué dice la gente? Ahí está diciendo clarito, en Austria van a ser un niño que se va a llamar Hitler y va a declarar la Segunda Guerra Mundial. No. Por eso les digo, de las acciones de cada uno de nosotros depende el futuro. No de lo que diga alguien. No de lo que diga un Mesías, un profeta. De nosotros depende el futuro. Pero entonces, en el minuto que nos queda, ¿qué lo hace tan famoso? Que nosotros, seres humanos, nos fascina el tema de las profecías, de la incertidumbre, de lo que... ¿Por qué es tan famoso entonces? Lo que pasa es que en su época, él predijo que los hijos de Catalina de Medici, la esposa del rey de Francia, que es la que lo protege en algún punto, iban a llegar a ser reyes. Cinco de seis. Y eso se cumplió. Las cartas astrales se ponen de moda. Shakespeare lo hizo. Nos gusta el misterio. Nos gusta la incertidumbre. Nos gustan estos temas picantes. Gracias, mi querido Rafael Polán. Arroba Rafael Polán, las profecías de Nostradamus el día de hoy, próximamente el viernes, contigo en Los Hilos de Polán. Arroba Rafael Polán